Vamos al plano internacional y tenemos que hablar de México porque allí asesinaron a una candidata en plena campaña y hay un dato que realmente estremece, nos sorprende, nos alarma. 88 políticos fueron asesinados desde que comenzó la campaña en septiembre del año pasado. Ayer en Oliva, como siempre, con toda la información de lo que sucede allí. Por lo pronto, es una noticia que es fuerte, que es grave. ¿Y por qué se da esta situación? ¿Qué pasó con esta candidata? Es terrible esta información que a veces pasa tan desapercibida. No están los titulares de los principales medios internacionales y estamos hablando realmente de una situación crítica que está viviendo México, ese país que el 6 de junio, dentro de menos de dos semanas, va a votar, va a elegir, de hecho, a 500 diputados, pero también a 21.000 cargos, porque también se definen los cargos municipales, los cargos locales, y hay más de 150.000 candidatos. Es una elección impresionante, digamos, de magnitudes importantes. Es una elección de medio término que también pone a prueba al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero acá el eje está puesto en otro, el eje está puesto en el nivel de violencia que se está viviendo en ese país. No estamos hablando de agresiones que además, y otro tipo de situaciones, sino directamente de asesinatos. Y en este caso, en el día de ayer, asesinaron a una candidata opositora a una alcaldía, hablamos de Alma Rosa Barragán, que fue asesinado en plena acto de campaña. La estamos viendo ahí en pantalla. Estaba ahí en una situación, en un acto de campaña, haciendo una recorrida por los distintos barrios. O sea, ese es uno de los últimos videos que se conocieron de ella, ¿no? Efectivamente, uno de los últimos videos, candidata del Movimiento Ciudadano, cuando un grupo de hombres, y es el accionario es este, un grupo de hombres pasa, tirotea y mata directamente. De hecho, quedan varios heridos también, no solamente mueren los candidatos. Pero estamos hablando, como vos bien decías, de hasta el momento. Acá los números varían también según quien los cuente. No son números oficiales, son números en general de consultoras, porque también cuesta cuantificar todo esto. Estamos hablando de 88 candidatos y políticos, no solo candidatos, y políticos muertos en plena campaña electoral que arrancó en septiembre hasta hoy. Digo, imaginémonos, dimensionemos de lo que estamos hablando. A eso hay que sumarle 200 candidatos que también presentaron denuncias de amenazas. De hecho, en el día de ayer, otro candidato fue secuestrado. Hay que sumar el tema de los secuestros, donde todavía están buscándolo. Y un dato importante acá es que apuntan sobre todo el 80% de ellos a los candidatos municipales, a los candidatos de las pequeñas localidades, sobre todo las más pequeñas y las más alejadas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, y déjame darte un datito, porque el 90, casi el 90% de los candidatos que son asesinados son opositores al que gobiernan. Entonces, ahí tenemos algunos indicadores. Bueno, ¿por qué? Porque el que controla, digamos, estos grupos concretamente del crimen, vinculados al crimen organizado, que controlan determinadas zonas, si controlan la alcaldía, controlan recursos económicos, en primer lugar, información, para de esta manera entender cuáles son las estrategias de seguridad que se va a aplicar en el territorio y para de esa manera seguir operando con, por ejemplo, el narcotráfico, uno de los principales factores en todo esto. Es como un entramado de connivencias, por lo que comentas, entonces. Definitivamente. Y después la policía, controla a las policías municipales y de esa manera, bueno, pueden operar con total impunidad. Es decir, de alguna manera necesitan esos pequeños, digamos, reductos de poder, en este caso estamos hablando de pequeñas alcaldías, para controlar, para garantizar su, digamos, vinculado sobre todo al narcotráfico, no su, digamos, venta de narcóticos, etcétera, de droga, lo que fuera. Pero me parece interesante resaltar esto porque estamos, digamos, tenemos dos elecciones, el 6 de junio, las elecciones presidenciales en segunda vuelta a Perú y ayer mencionábamos lo que pasó en Perú, también vinculado al tema, digamos, de Sendero Luminoso y cómo se está recalentando la política ahí. Y acá estamos hablando de la situación de México que lamentablemente no es nuevo. Alarma, Ayelen, gracias. Me quedé pensando en las 200 denuncias también, que es un número muy elevado y también de alguna manera entra en este combo, si se quiere, sorpresivo y a la vez alarmante.